Hola, ¿cómo han estado? Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Arte Natural. En este video lo que quiero hablar y compartir con ustedes son los materiales básicos que se necesita para pintar con tiza pastel. Los materiales cuando uno va empezando, cuando uno va comenzando, cuando uno está practicando, todo este tema de la tiza pastel. Bueno, quiero compartir con ustedes cuáles son los materiales básicos para empezar a pintar con tiza pastel. Porque si no tenemos cuidado y compramos materiales caros, pues después por alguna razón, si ya no nos gusta, si no podemos y podemos hacer gastos innecesarios por no saber, vamos a decirlo así, si no sabemos exactamente qué material comprar. Porque cuando compramos, obviamente todos quisiéramos comprar de lo mejor. Pero para practicar tiza pastel, de verdad no es necesario comprar los materiales más caros y más finos y todo esto para practicar. No, ya si uno ya se quiere dedicar a esto, bueno, ese ya sería otro punto, ya sería otro tema. Pero por hoy quiero compartir con ustedes los materiales básicos, básicos para poder empezar a pintar con tiza pastel. Aquí por decir, tengo este, este dibujo, este retrato que estoy haciendo. No lo he terminado, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo. No lo he terminado, pero lo puse aquí para no dejar la tabla que está ahí abajo, nada más así y estar yo hablando y tener una tabla ahí. Así que este es un retrato que está en proceso, ya tiene tiempo que lo empecé. Ahora que lo abrí, me acordé para ponerlo aquí. Bueno, quizá en cualquier día lo terminaríamos. Así que bueno, para comenzar a compartir con ustedes el material básico para pintar con tiza pastel, me gustaría comenzar primeramente con unos lápices. Los lápices serían básicos para empezar a pintar con la tiza pastel. Tenemos dos opciones. Esta sería la primera, la que conocemos como los famosos giaconda de coinor. Estos serían los lápices pastel primeramente que yo les recomendaría. No son muy caros, son de buena calidad, no son muy suaves que digamos, pero tampoco son duros. Cuando nosotros los comparamos con quizá algunos duros, podemos compararlos con los derwent. Los derwent, esos sí son más duros, así que si usamos derwent y luego usamos estos, estos se nos harían suaves, por decirlo así. Tienen buen pigmento, está bien en esos dibujos que están pasando ahí. Yo los he utilizado mucho estos colores, así que ustedes ahí van a poder verlos como quien dice en acción. Así que tenemos esta cajita que son de 48. No sé si haya de menos. La que yo compré fue esta. Ya tiene bastantes años que la compré. Entonces es de 48. Y dice aquí que son pasteles suaves, lápices de pastel suave. Así que, bueno, esta sería la primera opción para recomendarles. Aquí nada más les enseño rápidamente. Estos son los lápices que tenemos la primera charola aquí. Tenemos la segunda acá abajo. Y aquí tenemos como quien dice lo que son los colores pastel. Estos son los colores. Son una presentación, pues, decente, bonita. Este, así que una punta que puede estar llegándole al 3.6, 3.8 por ahí. Así que también tiene una punta bastante decente. A ver, esta punta será más gruesa. Quizá un 3.8. No sé si lleguen al 4. No creo, pero, pero de todas maneras, 3.8 es, es bastante bien. Así que esta sería la primera opción para los que quieren pintar con tiza pastel. Pueden conseguirlos en Amazon. En el lugar, depende de donde ustedes estén vivan. Es, por ahí tienen que ver. Los precios también van a variar. No recuerdo exactamente cuánto me costaron, pero sé. Allá después, cuando uno conoce otras marcas, te das cuenta de que esta, pues, está bastante decente a comparación de otra. La segunda opción que quiero compartir con ustedes sería esta. Y estamos hablando de los Stabilo Carbotelo. A ver, vamos a ajustar la cámara. Y esta sería la segunda opción. Ahora, estos sí son un poquito más caros. No den mucho, pero sí son más caros. Aquí estamos hablando de 72 colores también. Al parecer, hay presentaciones de menos o incluso también se llegan a vender este por separado, individuales. Así que, pueden ir comprando también de acuerdo a los colores que vayan necesitando. Porque es bonito comprar la caja si uno tiene la posibilidad. Pero si no, es mejor también ir comprando los colores que uno va necesitando. Así que, estos serían los Stabilo. Estos son más suaves que los Giaconda. Que los Coinors son más suaves. Entonces, vamos a poner estos al. Así que, esta sería la segunda opción. La primera, por cuestión de precio, es la Giaconda. Sería esta. Y que está muy decente también para empezar a trabajar con tiza pastel. La segunda opción sería esta. Estos son más suaves. Ahora, estos viene. Esta es su presentación. Vamos a ver. Vamos a ponerlos de este lado. Así. Quitamos la primer charolita. Y la ponemos acá. Esta sería la segunda opción. Aquí trae goma y creo que unos sacapuntas. Y un difuminador por acá. Algo por el estilo. Cuando uno la compra. Entonces, esta sería la presentación de los Calbotelo. Estos son más suaves. Estos son más suaves. Entonces, este, esto sí no es recomendable. Ni estos ni aquellos es recomendable sacarles punta con sacapuntas. Tendría que ser a navajazo. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Porque, a pesar de que aquellos no son muy suaves. Pero, pero las puntas con los sacapuntas sí se quiebran fácilmente. Más estos que son más suaves. Así que esta sería la segunda opción. Son los Estabilo Carbotelo. Y no necesitan sacarle punta muy larga tampoco. Yo me acuerdo que cuando los compré. Y que, y ya saben, ¿no? Uno quiere ponerse bien profesional y todo. Y sacándoles una puntota. Porque así luego hay videos que te enseñan a sacar unas puntas bien grandes. Y, miren, este me lo acabé. Solamente de quererle sacar una punta larga. Y como vi que esto no funcionaba. Pues, obviamente, ya no lo hice con los demás, ¿verdad? Así que uno, bueno, aprende. A veces aprende de sus propios errores. Y ahí está. Lo bueno que aprendí. Entonces, tengo por decir. Este sacapuntas. Este sacapuntas es, es, es bueno. Tengo por ahí algunos otros. Pero, de todas maneras, no es recomendable sacarle punta. A estos colores con ningún sacapuntas. Los otros parece que sí les he sacado. Son un poquito más, este. Son un poquito más duros. Vamos a checar. Estos son más duros. Vamos a ver si. Si sí les llegué a sacar con sacapuntas o no. No veo. Sí, miren. Este, este lo tuve que haber sacado con sacapuntas. Este, sí. A ver. Ahí ya, ya se pierde. Pero bueno. Hay que tener este mucho cuidado. Pero sería recomendable no. Miren, por decir este, lo saqué con navaja. Y también le quise sacar punta larga. No es necesario sacar punta tan larga. No es necesario sacar punta tan larga. Miren, este está decente. Le di con la navaja. Y la punta está, este, está decente. No, no está muy larga. Así que cuidado con eso de querer sacar puntas muy largas. Porque los colores se nos van. Y se nos van muy rápido. Así que bueno. Ahí están. Estos serían los, los lápices recomendables para las personas. que empiezan y que quieren empezar. O que van empezando a pintar con tiza pastel. Bueno, así que estos serían los dos sets. O las dos marcas de colores recomendadas para las personas. Que van empezando o que quieren empezar a pintar con tiza pastel. Esto sería lo recomendado. Ahorita los bloques podemos dejarlos a un lado. Y bueno, ahorita vamos a hablar de ellos. Así que como lápices, este les recomendaría a estos aquí. Ahora, por otro lado, vamos a hablar ahora un poquito de los papeles. ¿Qué papel sería recomendado para empezar con tiza pastel? Bueno. Normalmente a mí me gustan los papeles que tienen textura. ¿Por qué? Porque la tiza pastel ya saben que deja el polvito. Deja el polvito. Y entonces hay que estarle haciéndole así al dibujo. Que se caiga el polvito. O soplándole. Y cosas por el estilo. Bueno. Una, una solución a ese problema. Para no estarle sople y sople al papel. Y estarle tirando el polvo. Sería cuestión de encontrar un papel con textura. Entonces, este papel, este papel o este cuadernito. A mí me lo regalaron. Venía de regalo con una caja de colores chinos. De esta marca de aquí. Shadow Arts. Entonces, me regalaron este cuadernito. Y este cuadernito tiene textura. Estuve probando con lápices. Estuve probando con lápiz. Estuve probando con pluma. Con pastel al óleo también. Y bueno, cuando llegué a la tiza pastel, me gustó. Porque este papel retiene bastante el pigmento. Entonces, no, si uno tiene cuidado, con este papel no es necesario estarle ni soplando, ni tirando. Sino, obviamente, si uno va a poner 20, 30 capas, pues ahí se va a saturar. Y entonces, ahí tendríamos esa situación. Pero, poniéndole tus 3, 4, 5 capas, yo creo que no habría problema. Este es este el cuaderno. No te puedo decir cómo en realidad es un cuadernito chino. Que me vino de regalo en la compra de un set de colores. Entonces, mira aquí, aquí yo haciendo pruebas con pluma, con pastel al óleo, con colores, aquí con más pluma. Y tenemos también este, que es el que, el que hice. Está aquí en el canal también, en el área de los videos en vivo. Está este, este dibujo que yo hice. El video está aquí en el canal. También, otro video, otro dibujo que yo tengo en este papel, es el de la flor. Que sería este de acá, miren. Ese que está ahí, también está hecho en este papel. Y me gustó, porque tiene una textura, no se alcanza a ver muy bien así. Pero tiene una textura, que retiene bastante la tiza pastel. Miren, aquí tenemos este, también que lo tengo aquí en el canal. Y de la misma manera, retiene muy bien el, retiene muy bien la tiza pastel. Ahora, no necesita ser este, este papel. No necesita ser exclusivamente este. Solamente es cuestión de buscar un papel. Y este es súper barato. Este tendría que ser súper barato, este cuadernito. es de 100 gramos, es de 100 gramos la, el peso del papel. Entonces, les recomiendo que busquen por donde, si ustedes viven, un cuaderno, un papel que tenga esa textura, no muy gruesa, pero que sea una textura fina, pero donde el pigmento se pueda impregnar. Esa sería una. En caso de que haya, tampoco tiene que ser exactamente este papel. Hay otro papel también, que, este lo, lo conseguí en una tienda. Este, que venden de todo. Y encontré este papel para hacer este sketching, para hacer bocetos. Y lo agarré. Ahora, en este papel, bueno, aquí tengo un dibujo donde apenas voy a subir el video. Entonces, no voy a poder, este, mostrarles ahorita este dibujo. Pero el dibujo que hice en este papel, es el de aquí, miren. Sería este de esta bailarina. Esa bailarina la hice en este papel. Ahora, estos son papeles, este, para practicar. No es un papel profesional. Ok. Son papeles para practicar, pero está bien que tengan esa textura, para que el polvito y el pigmento del, del la tiza pastel no quede volando. Ese es el punto. No es que no se pueda hacer en otros papeles, pero de preferencia, este, a mí me gusta estos que retienen la, el pigmento y que no lo dejan tan suelto como otros. Bueno, esto sería el papel que yo les recomendaría. Pero, a falta de este tipo de papel, que es un papel súper barato, no, no es nada especial, ni es profesional, ni nada. Entonces, pueden hacerlo con el papel que ustedes encuentren en sus papelerías. O sea, para practicar no habría ningún problema. Si pudiesen encontrar, este más o menos tipo de papel sería bueno. Ahora, para las personas que quieren invertir quizá un poquito más, los papeles más, este, el papel más clásico, más recomendado para, para la tiza pastel, sería este. el canson, el canson, el canson es de mi tintes, este es mi tintes, pero bueno, entonces, ¿qué tiene el canson? el canson es de 98 libras, 160 gramos, tiene un gramaje bastante, este, decente, por decirlo así. Ahora, este papel para, para pastel, no me es del todo muy agradable. Ahora, la calidad del, del papel, es muy buena. La calidad del papel, es muy buena. Lo que no me gusta a mí, o no me gustó completamente de este papel, es, este, la textura, si bien es una textura muy gruesa, pero no retiene, bastante, así que digamos, el pigmento, es el clásico papel, que uno tiene que estarle quitando, sacudiendo el papel, soplándole, y todo esto. Pero el papel, es de muy buena calidad, así que, este sería también para, practicar. Hay personas que se dedican al pastel, y pintan en este pastel, de una manera, vamos a decirlo, profesional. Y bueno, no se podría, criticar, porque es un papel, de bastante, muy buena calidad. No es muy caro, tampoco. Entonces, para quienes quieren invertir, un poquito más, esta sería una opción, aunque para práctica, creo que esto sería, hasta cierto punto, un tanto, un desperdicio, por decirlo así. usar este tipo de papel, para cuando no, no pintamos, y no va a ser algo, este, así bien, por decir una, una obra, no, sino que va a ser nada más, un dibujito ahí. Entonces, esta sería una, que tiene, este papel, este, tiene una textura, y por el otro lado, está más liso. Por el lado de atrás, mucha gente, utiliza los colores, los colores de madera, normales, para, para usar este papel, y por este lado, a mí me gustó, usar, la, el pastel al ole, no subí, pero ahí tengo otra bailarina, con vestido, este rojo, todo el vestido rojo, aquí en el canal, se me olvidó poner la foto, no la tengo aquí, pero esa está con pastel al ole, y está hecha en este papel, bueno, en papel de este, nada más que en una hoja negra, así que en este papel, lo que yo tengo aquí, que puedo mostrarles, sería, este, este, este perrito, es hecho en este tipo de papel, de Cancel Me Tintes, entonces, este sería, sería uno, y también, este, este otro, que es el de esta flor, también lo tengo, es este tipo de papel, se pueden hacer buenos trabajos, pero a la hora de trabajar, a mí lo que, me incomoda un poquito, es que suelte, todo ese pigmento, todo ese polvito, pero el papel, este, como les digo, solo para pura práctica, sería hasta cierto punto, medio un desperdicio, serían mejor los otros, o, o algún otro papel, así que, bueno, esta sería, por una parte, sería ese, que otra cosa, ok, bueno, hay, hay opciones, hay opciones también, en cuanto a ese papel, en cuanto a ese papel, tenemos, también, el papel, para pastel, el Stratmore, que sería este, el Stratmore, y este, este 80 libras, 118 gramos, es, es este, más, menos pesado, que el, que el Canson, el Canson, es 100, 160 gramos, este, este 118, ahora, este papel, si el Canson, no retiene mucho, este papel, también, siento que retiene, menos todavía, que el Canson, para pastel, este hice un dibujo, y de plano, no me gustó, el dibujo, que yo hice, en este papel, sería, sería este, que también, el, el perrito, se ve decente, pero el, trabajar con este, con este papel, como que no me, no, no me, ahora, lo compré, años atrás, me costó 7 dólares, en una tienda, que se llama Hobby Lobby, allá del otro lado, del charco, entonces, pero este, de estos dos, yo recomendaría, el Canson, el Canson, en lugar de este, este de verdad, para pastel, no, no lo recomendaría, no he hecho, algún otro dibujo, en este papel, para saber, si funciona bien, en, con algún otro medio, ahora, una alternativa, que es un poquito, un poquito más barata, que el Canson, creo que es este, este no le, no lo he utilizado, pero, viéndolo así, nada más, de primera vista, se ve, se ve igual, que el Canson, se ve igual, que el Canson, entonces, es un poquitín, más este, más barato, este sería, el Windsor Newton, entonces, 160 gramos, también, es del mismo peso, que el Canson, entonces, esta sería, sería otra opción, sería otra opción, bueno, ahora, si, este otro papel, este otro papel, es el famoso, New Sprint, es casi, casi, el papel, periódico, no, por decirlo así, y este, aquí la portada, que trae, es como para, usarlo con el carboncillo, entonces, el carboncillo, al ser un medio seco, y también así polvoso, eso quiere decir, que también, sería bueno, para, sería bueno, para la tiza pastel, y aquí, si vamos a hacer, una prueba, ahorita, vamos a hacer, una prueba, pero, antes de la prueba, quería yo comentarles, algo acerca de los bloques, los bloques, a ver, antes de hacer esto, déjenme presentarles, los bloques, esto sería, como una, una opción, y que no sería, tan malo, tener una cajita, de bloquecitos, de tiza pastel, que con los lápices, y para hacer trabajos pequeños, no se necesitan, los bloques, los bloques, se necesitaría, para trabajos, más grandes, para, con esto, se llena, más rápido, por decir, este, un área, de color, y la primera, sería esta, la, mungjo, este, con 64 pasteles, es demasiado, económica, esta cajita, entonces, sería, una recomendación, extra, es preferible, que compren, los lápices, y si, y si se puede, comprar una cajita, de bloques, que sería esta, por decirlo, entonces, esta ya sería, como una opción, un extra, si pueden, obtenerla, sería bueno, si no, también no se preocupen, aquí están, los bloquecitos, y, entonces, este, obviamente, no son suaves, son, pero, al momento de pasarlo, en el papel, tampoco, este, que vamos a estar, batallando, para que, si pintan, pero, en comparación, por decir, a las gamas, más caras, o profesionales, pues, estos son, considerados, duros, no, entonces, esta sería, una, la otra, sería, también, que es, a pesar de la marca, pero, pues, también, al ser, este, material, vamos a decirlo, escolar, pues, es económica, que sería, la Faber-Castell, ahora, de, de, de suave a suave, estos, son más suaves, que los Faber-Castell, no quiere decir, que estos sean suaves, así, no, pero, pero, si los comparamos, estos dos, este es, un poco más suave, que el Faber-Castell, el Faber-Castell, viene, con la cajita, de 72, esta, de 64, Faber-Castell, con 72, entonces, Faber-Castell, los bloquecitos, son un poco más grandes, son un poquito más grandes, solamente, entonces, también, sería otra opción, para quien quisiera, comprar, este, una cajita, de bloques, Tisa-Castell, así, que, esto ya es, depende de cada quien, esto sería, un extra, si pueden conseguirse, una de estas, no estaría de más, no estaría de más, pero, tampoco es indispensable, así, que, si, masa, si, si ahorita, no se pudiese conseguir, podrían conseguirla, más adelante, de eso, no habría ningún problema, entonces, aquí, si vamos a hacer, esta, esta prueba, vamos a dejarle, la primera hoja, para que no nos manche, ahí a la pasta, y vamos a, a checar con, con uno de estos, con un mongyo, y vamos a, vamos a pasarle, este azul, miren, o sea, como les digo, o sea, no es suave, pero, tampoco, no es que no pinten, si pintan, y pintan muy bonito, tienen bastante pigmento, miren, pinta bien, entonces, miren, ahí vamos agarrando, color verdoso, y hasta ahorita, se va impregnando, como les digo, como es un papel, hecho para, carboncillo, y el carboncillo, al ser también, un medio, este, también así, tipo polvoso, como el, la tiza pastel, entonces, dije, eso tiene que funcionar, bien para la tiza pastel, aunque también, este, me gusta hacer dibujos, al carboncillo, entonces, por una, o por otra razón, este papel, va a quedar muy bien, para prácticas, prácticas, porque miren, es un papel, demasiado, demasiado, delgado, así que, no, no se puede pensar, en, trabajar, en una forma, más seria, no, en estos papeles, así que, miren, este, se mezcla, se mezcla muy bien, y hasta ahorita, el, y hasta ahorita, se, se ha impregnado, entonces, sería cuestión, de tener cuidado, cuando uno está, eh, eh, aplicando el color, no llenar, completamente, lo que es, eh, la textura, del papel, porque, mientras más rápido, se llene la textura, del papel, entonces, ahí sí, el polvito, empieza a volar, entonces, es como, saber bien, lo que, los colores, que vamos a ocupar, unas, cuatro, cinco capas, así, no muy cargadas, yo creo, que estaría bien, así que, este, les comparto, también, esta, este otro, esta otra opción, papel, este, verdad, o sea, no hay, no hay problema, eh, en usar el que encuentren, en su papelería, y todo eso, si aquí nosotros, empezamos a difuminar, miren, cómo se difumina, si difuminamos, este de acá, entonces, estos papeles, para practicar, para practicar, este, van, van muy bien, van de maravilla, por decirlo así, no, así que, bueno, esto sería, esto sería, prácticamente todo, esto sería, prácticamente todo, así que, este, para las personas, entonces, que quieren, pintar, dibujar, con tiza pastel, estos serían, los materiales, indispensables, lápices, pero, lo básico, lo básico, son los colores, los, los lápices, y el papel, y paren de contar, ya de ahí, el que quiera, y piense, hacer algo serio, con la tiza pastel, pues ya, con el tiempo, irá aprendiendo más, irá conociendo más material, que de repente, aquí también, podríamos ir mostrando, con el tiempo, así que bueno, por mi parte, esto sería, todo con respecto, a este video, así que, pues, los dejo, nos vemos, primeramente Dios, en los siguientes videos, en los siguientes tutoriales, y nos vemos, a la próxima, que estén bien. Gracias.